Un voluntario de bomberos quedó herido después de una agresión de parte de un grupo de habitantes de Puerto Montt. Tomamos contacto ahora con Claudio Basualto, de nuestro medio asociado Vértice Televisión, para conocer esta situación. ¿Cómo estás Claudio? Hola, ¿cómo están? Efectivamente, buenos días. Algo inexplicable podríamos decir. Se produjo un incendio durante la noche y bomberos, como siempre, acudió obviamente a esta emergencia. En el lugar fueron recibidos de la peor manera, con hachazos. Literalmente fueron agredidos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. En primera instancia se pensaba que era acusando un atraso en la llegada, pero pudimos conversar con el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, quien desmiente absolutamente. Luego fueron apareciendo otros antecedentes y queremos mostrarle todo lo que ha sucedido en la siguiente nota. En una de las máquinas que llegó la emergencia, está la evidencia de la agresión sufrida por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, mientras intentaban sofocar un incendio en población Cayenel de esta ciudad. Los daños fueron causados con un hache y objetos contundentes por parte de un grupo de personas, que increparon a los voluntarios por una supuesta tardanza en llegar al sitio del hecho, dejando incluso a un voluntario herido. Con un hecho no muy habitual, sobre todo en nuestra ciudad, que hayamos sido recibidos de muy mala manera de parte de algunos vecinos del sector, algunos delincuentes podríamos llamarlo, con piedras lógicamente, botellas, e incluso uno de ellos ha tratado de heredir a uno de los voluntarios con un hacha. La verdad que es una situación que realmente nos tiene, uno, molestos y preocupados, porque justamente aquí en la zona no estábamos habituados a eso. El Coneca agregó que la institución evalúa no ingresar a este u otros sectores poblacionales, donde ya existe antecedentes de agresiones a los voluntarios, ya que lo primero, dijo, es proteger la vida del personal. Nosotros, a contar de hoy día, no ingresamos más a la población, independiente de lo que haya en el sector, hasta que no tengamos resguardo policial para entrar tranquilos. En un momento de emergencia, se escucharon incluso disparos que parecían proceder del interior de la vivienda. Sin embargo, Carabineros señaló que al parecer se trató de material inflamable, que estalló producto del calor. El personal mismo de bomberos me manifestó que en el interior habrían habido botellas de alcohol, y diferentes objetos que habrían producido estos estallidos, que serían, bueno, de igual manera se está investigando, y esto se va a poner a disposición de la fiscalía local, en donde se verá y se investigará los hechos que han sido manifestados. El voluntario agredido fue trasladado al hospital base de Portomón, resultando con lesiones de carácter leve, mientras que personal de Carabineros, en rápida diligencia, logró la aprehensión de uno de los sujetos involucrados en la agresión. La institución, además, evalúa acciones judiciales en contra del personal, que acudió con la intención de servir a la población, y que a cambio de ello, fue recibido de una forma incomprensible. Así es, incomprensible podríamos decir, porque efectivamente había una casa quemándose completamente, y lamentablemente se quemó completa porque bomberos tuvo que preocuparse después de resguardarse ellos y no resguardar a la población que necesitaba su ayuda. En horas de la tarde de ayer, se llevó a cabo una reunión entre bomberos y carabineros para poder llevar a cabo un plan de trabajo juntos, sobre todo en este sector poblacional, población Cayenel se llama aquí en Puerto Montt, porque bomberos, lo dijo el comandante, si no va con resguardo policial, no va a hacer ingreso a esta población, a este sector, independiente de la emergencia que se esté produciendo. Gracias Claudio, seguimos en contacto más adelante para que nos cuenten más sobre este hecho. Ok, buenos días.